Mira lo que viene en el periódico. Las personas ingerimos 5 gramos de plástico a la semana, lo que equivale a una tarjeta del banco. Pues mi madre siempre dice que somos lo que comemos. Pero entonces, ¿qué seremos en un futuro? ¿A qué podemos jugar hoy? ¡Mirad! ¿Pero qué están haciendo? Vamos a decir solo al director. Oye, que hay un montón de niños tirando va... ¿A qué piso vas? Al último. Doctor, doctor, el viejo es tan rastífico. ¡Dachi! Por favor, ¿podéis volver a decir que no lo he entendido? ¡Venga, chicos! ¡No os desaniméis, que el fútbol es para pasarlo bien! ¿Pero este quién es? ¡No! ¡No!